una especie de integración del área crecimiento y desarrollo, pero no vamos a trabajar, por supuesto, en profundidad toda el área y todos los contenidos que se trabajaron en ella, sino que va a ser una manera más que todo de vincular, de integrar, de relacionar lo que fuimos viendo como para tener un pantallazo general y que nos sirva a lo mejor también como manera de repasar los conceptos que fuimos viendo durante el cursado del año. Lo primero que tenemos que hacer es definir el nombre de nuestra área, el área que hemos estudiado, que es crecimiento y desarrollo. Y definimos al crecimiento como el aumento de masa que se lleva a cabo por medio de dos procesos. Uno es la hipertrofia y otro es la hiperplasia. Definimos a la hipertrofia como el aumento del tamaño de las células de un tejido y a la hiperplasia como el aumento del número de células de un tejido. Ambos llevan al crecimiento a través de diferentes procesos. Entonces, en la hipertrofia hablamos de aumento del tamaño de la célula y en la hiperplasia hablamos del aumento del número de las células. Y podemos definir al desarrollo como un proceso a partir del cual el individuo adquiere ciertas capacidades o características. Entonces, esta sería la definición de nuestra área y me parece que es importante cada vez que usamos un área poder definir los nombres o el nombre de la misma. Hemos estudiado en el transcurso de esta área, empezando desde la unidad número uno, que todos los seres vivos, incluidos el hombre, pertenecemos a una misma gran familia. Y esto puede ser plasmado en un gráfico denominado árbol filogenético. En este árbol nosotros vamos a ver las distintas especies que habitan la tierra y las relaciones que ocurren entre ellas. A su vez, todas las especies y todos los seres que habitamos la tierra estamos formados por el mismo código genético. Y las proteínas que nos componen están formadas a partir de los mismos 20 aminoácidos. Todo esto que estuvimos charlando podemos volcarlo en otra gráfica, ¿sí? Que se denomina jerarquización del mundo viviente. Esto no es más que una representación de los distintos compuestos que habitan la tierra. Podemos hablar, comenzar hablando desde el nivel subatómico, ¿sí? Hasta formar un ecosistema con distintos elementos que se van uniendo en esta caracterización o en esta gráfica. Los seres humanos hemos atravesado a lo largo de la historia evolutiva distintos procesos de cambio en los cuales sabemos que han cambiado estructuras como, por ejemplo, el cráneo, la columna vertebral. Dijimos que somos seres que estamos emparentados con el resto de los seres vivos, compartimos características, pero a la vez somos seres distintos. Tenemos otros elementos que nos distinguen del resto. Uno de ellos es la utilización del lenguaje, la construcción del concepto de cultura, la construcción de la ciencia, los avances que se han realizado en el transcurso de la historia de la humanidad. Entonces, tenemos características similares con el resto de los seres vivos, pero otras que nos distinguen. Y una de las características que hemos estudiado en esta área es que a través de la reproducción sexual se perpetua la especie humana. Nosotros sabemos que a través del proceso de fertilización o de fecundación en el cual se une una célula femenina y una célula masculina, va a ocurrir el proceso de fecundación a partir del cual se generará nueva vida. Nosotros hemos estudiado en crecimiento y desarrollo que la vida del ser humano está compuesta por distintas etapas. Por eso es importante hacer una breve descripción de cada una de ellas. Y podemos comenzar desde la vida intrauterina. Bueno, hemos estudiado que un elemento fundamental durante el embarazo es el cuidado prenatal, que se define como una serie de encuentros que va a tener la futura madre con el equipo de salud. Y un elemento indispensable para que este cuidado prenatal se pueda realizar de forma correcta es el carnet perinata, que es una herramienta, una ficha en la que se va a ir volcando toda la información que se obtenga de los encuentros que la embarazada tenga con el equipo de salud. Y también se volcará información en este carnet del momento del parto y de las características del recién nacido. En el nacimiento, sí, a este recién nacido se le van a realizar diferentes evaluaciones para comprobar su estado general de salud. Estudiamos en crecimiento y desarrollo que el test de APCA es un examen que lo que va a hacer es valorar la vitalidad del recién nacido, ¿sí? A partir de distintas variables que se van a ir evaluando y a las cuales se le va a asignar un puntaje determinado. Otro test importante es el de CAPUR, que es un examen que también a raíz de evaluar distintas variables, nos va a indicar como resultado la edad gestacional en semanas del recién nacido. Luego, antes de que este recién nacido sea dado de alta y pueda ir a su hogar, se le van a aplicar distintas inmunizaciones. Y hemos estudiado que una vacuna, ¿sí? Es un antígeno natural, inactivo o atenuado, que en el sistema inmune va a ocasionar un tipo de respuesta. Esta respuesta le va a brindar estructuras proteicas denominadas anticuerpos que lo van a proteger frente a futuros encuentros con el antígeno con el cual este individuo, frente al cual fue vacunado. El sistema inmune puede ser definido como un conjunto de estructuras, podemos hablar de estructuras de tipo histológicas, anatómicas, que en conjunto van a responder frente a agentes lesivos externos denominadas noxas o injurias que puedan causar un tipo de lesión en el organismo. Estas estructuras son inmunoglobulinas, son estructuras proteicas y carácter proteico de distintos tipos que van a proteger al individuo frente a encuentros con determinadas noxas o injurias. La siguiente etapa va a ser la niñez, ¿no? Y a partir de la niñez este individuo va a ingresar en otra etapa denominada pubertad que la podemos definir como una etapa de la vida en la que el individuo va a atravesar distintos procesos de cambio y finalmente va a adquirir la capacidad de reproducción o la madurez sexual. Esto es un proceso meramente biológico que se contrapone a un proceso meramente social que es la adolescencia y que se define como un proceso de cambio en el cual el individuo va a atravesar distintas fases en las cuales va a cambiar su personalidad, su percepción del mundo, su relación con su familia, con los individuos que lo rodean y va a ir forjando de alguna manera su personalidad. Y esta es un cambio, un proceso meramente social, una construcción social porque sabemos que hay sociedades en el mundo en las que la adolescencia no ocurre como tal y se produce un pasaje desde la niñez hacia la vida adulta. Entonces tener en cuenta que la pubertad es un proceso biológico y la adolescencia una construcción social. Esta pubertad va a comenzar a ocurrir gracias a distintos compuestos químicos denominados hormonas. Y yo uní tanto adolescencia como pubertad con las hormonas porque más allá de que esto es una construcción social va a estar ligada a la adolescencia con la pubertad y las hormonas van a interaccionar en todo este proceso. Distintas hormonas que dijimos son compuestos químicos van a actuar en distintos órganos blancos gracias a receptores. Y las hormonas que van a participar específicamente en la pubertad son la hormona del crecimiento, el factor de crecimiento IGF1, la hormona T3 y las hormonas esteroideas. Todas estas hormonas en conjunto van a, de alguna manera, permitir el crecimiento del individuo y los cambios que se van a ir viendo a lo largo de esa etapa. Todas estas hormonas son producidas en el sistema endócrino que puede ser definido como un conjunto de estructuras anatómicas histológicas cuya función es producir hormonas que participan de distintos procesos regulatorios en el organismo. En el caso de la pubertad específicamente se van a observar distintos cambios tanto en el varón como en la mujer y algunos de estos pueden ser volcados en lo que llamamos escala de Tanner que es una gráfica que caracteriza distintos cambios que van a ocurrir en el hombre y en la mujer. Vamos a ver que comienza desde el estadio 1 que es el estadio pre-cuberal y llega hasta el estadio número 5 que es el estadio adulto en el cual el crecimiento ya se ha producido por completo y se detiene. El médico que reciba a un pubertad lo que va a hacer es analizar el estadio de Tanner en el que este se va a encontrar teniendo en cuenta en las mujeres el desarrollo la característica de las mamas y del vello público y en el de los varones se va a analizar el tamaño de los testículos, del pene y también se va a analizar el tipo y la cantidad de vello público que haya. La siguiente etapa a la que nos vamos a referir es a la adultez en la que también se van a evidenciar distintos tipos de cambios quizás podemos nombrar que un adolescente que terminó la escuela y empezó a estudiar en la universidad llega a la adultez, se recibe, empieza a trabajar se inserta en el mundo laboral y finalmente la última etapa que tenemos que analizar es la adultez mayor nosotros en la última unidad de crecimiento y desarrollo hablamos sobre la adultez mayor sobre cambios que ocurren en la adultez mayor y hemos charlado la importancia de la atención médica y del contacto del adulto mayor con el sistema de salud de llevar adelante un tipo de realización de actividad física que le permita sentirse saludable uno que esté adecuado a las posibilidades del adulto mayor hemos hablado de la importancia de llevar adelante una alimentación saludable que provea todos los nutrientes que el adulto mayor necesita y que todo esto a la larga va a repercutir en el estado general de salud del adulto mayor hemos hablado de la importancia de la actividad física para mantener estructuras óseas fuertes también la alimentación va a influir en estas estructuras óseas y también en las estructuras musculares que van a permitir que este adulto mayor pueda desplazarse pueda ser independiente salir y tener contacto con la comunidad y todo esto claramente hace a la salud del adulto mayor otros conceptos importantísimos que vimos en crecimiento y desarrollo son el de atención primaria de la salud que la definimos como la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de toda la población y un costo que el estado puede afrontar y dijimos que no solamente hablamos de la llegada del individuo al centro de salud al hospital o al sanatorio sino que también de otros elementos que participan de esto como ser el acceso o a potable de calidad a vivienda digna a un trabajo digno a educación y a distintos elementos que en conjunto hacen a la atención primaria de la salud el otro concepto importante es el de la promoción de la salud que se define como conjunto de estrategias que hacen que la población pueda estar o ejercer un mayor control sobre su salud y mejorarla de alguna manera hemos visto distintos ejemplos como por ejemplo podemos decir la construcción de gimnasios al aire libre en la ciudad de Rosario que permiten que la población realice algún tipo de actividad física otro concepto importante es el de prevención de la enfermedad que es definida como un conjunto de acciones que tienden a evitar la aparición de enfermedades cuando no las hay o cuando la enfermedad está presente ayudar a que el individuo pueda o resolver ese cuadro patológico o si es una enfermedad de tipo crónica tener una calidad de vida aceptable o buena y también permite la rehabilitación del individuo en ciertas situaciones en las que haya habido patología finalmente un elemento importantísimo que ya debemos incorporar es esto de la relación médico-paciente es un vínculo muy importante que se genera entre un profesional de la salud y su paciente el paciente deposita mucha confianza en el profesional de la salud y le deposita uno de los elementos más importantes que es la salud por eso es importante ir teniendo en cuenta que esta relación médico-paciente debe darse de la mejor manera posible y que el paciente pueda sentir que confía en el profesional y que realmente es escuchado y atendido desde un lugar al que el profesional le importe lo que el paciente viene a traer a modo de resumen de toda esta área obviamente es un resumen y una clase muy somera muy concisa no se pretende revisar todo pero podemos decir que hemos definido el nombre de nuestra área el crecimiento y el desarrollo he definido estos conceptos ha hablado de que el ser humano está emparentado con todos los seres vivos que habitan la tierra pero también tiene características que los distinguen del resto todos formamos una gran familia que comparte características en común hemos desarrollado las distintas etapas de la vida del ser humano desde la vida intrauterina hasta la adultez mayor hemos visto que ocurre en cada una de estas etapas y como la salud como el contacto con el sistema de salud se lleva a cabo y charlado sobre dos grandes sistemas que uno participa de la regulación de distintos procesos que es el sistema endocrino y el sistema inmune que nos mantiene en alerta y nos protege frente a agentes incuriantes y finalmente todo esto que charlamos hoy está atravesado claramente por la salud todo se vuelca en la salud que es lo que nosotros estamos estudiando y de esta salud se desprenden conceptos importantísimos como la atención primaria de la salud promoción de la salud y prevención de la enfermedad bueno, espero que este intento de vinculación de relación de conceptos de repaso como se quiera llamar sea de utilidad y bueno, me gustó poner esta frase de cierre porque sé que crecimiento y desarrollo es un área que nos supera en un principio que es larga que es complicada pero creo que habiendo llegado donde llegamos hemos hemos logrado mucho y no queda más que desearles éxitos en estos exámenes que puedan aprovechar todas estas instancias que hemos trabajado y que estoy segura que todos van a tener éxitos muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.